Para enseñar a un adolescente a quererse a sí mismo es muy importante confiar en ese adolescente. Tenemos que empezar a confiar en los jóvenes, en los adolescentes, porque eso es fundamental para el buen desarrollo de su autoestima. Es importante que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones, en este caso el papel de los adultos, por supuesto es intentar guiar siempre de la mejor manera posible y como el adulto bien sepa. Pero no podemos tomar decisiones por ellos, ni podemos imponer ni exigir aquel camino que queremos que sigan esos adolescentes porque de alguna manera es algo que se nos va a volver en contra y porque si lo hacemos así también no dejamos que el adolescente se equivoque, no dejamos que el adolescente incluso desarrolle su creatividad para buscar posibles soluciones. Entonces de alguna manera es importante eso, guiar pero no imponer. Por otra parte también es importante animar a que los adolescentes, nuestros hijos, nuestras hijas hagan cosas, se motiven a hacer cosas, aquellas cosas que les hagan sentirse realizados o realizadas. Porque de alguna manera el sentirse válido o válida haciendo alguna tarea les va a permitir desarrollar su autoestima y su valía personal. Si yo me siento válida haciendo algo que me gusta voy a ganar dos cosas en una. Voy a ganar esa valía personal, ese sentirme pues valorada, sentir que puedo hacer las cosas, sentirme realizada y por otra parte pues voy a segregar diferentes sustancias químicas en mi cerebro que me van a permitir experimentar ese bienestar o esa felicidad de hacer algo que me hace sentir bien. También es muy importante no comparar. Tenemos la tendencia de comparar pensando que en fin pues eso va a ser algo que ayude al adolescente o la adolescente a superarse, a ser mejor y muchas veces conseguimos todo lo contrario. Conseguimos que el adolescente se frustre, que se compare pensando pues que todos son mejores menos él o ella misma. Así que esto de las comparaciones bueno pues yo es una cosa que desaconsejo hacer y más que eso simplemente se trata de centrarse en aquellas cosas que el adolescente pues tiene competencias, en aquellas habilidades que puede desarrollar, aquellas aptitudes que posee y con ello pues bueno conseguir exprimir el potencial que tiene ese adolescente, ¿no? Para que como digo se pueda sentir pues reforzado, validado, que no comparado, ¿no? Y por último también es súper importante validar las emociones del adolescente. Si, bueno, un adolescente, un joven cuenta alguna situación, alguna historia, expresa sus emociones, es importante que el adulto siempre intente comprenderlo, comprenderlo desde el punto de vista del adolescente. O sea, al final todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido adolescentes, hemos pasado por esa fase, por esa etapa. Quizás ahora desde adultos, bueno, hay cosas que nos parecen pues tonterías, ¿no? Esa palabra no me gusta, pero al fin y al cabo es una palabra que se suele decir mucho o que se piensa mucho, pero en realidad no me gusta porque no valida lo que sienten las personas, en este caso los adolescentes. Entonces no podemos usar ese tipo de términos cuando nuestros hijos nos cuentan cualquier cosa que les haya pasado a lo largo del día en el instituto, con los amigos. Entonces validar trata de intentar ponerse en el lugar de la otra persona, trata de ser empático o empática con la otra persona y de, bueno, expresar ese entendimiento, ¿no? Y de expresarlo con palabras como, bueno, pues estoy aquí, te escucho, no te preocupes, vamos a intentar encontrar una solución. Aunque el adulto ya sepa la solución, aunque el adulto ya sepa que lo que le está contando no tiene mayor trascendencia, pero eso el adolescente pues si lo está considerando como un problema es porque de momento no ve solución, ¿no? Y porque se está agobiando. Entonces no hagamos de ese agobio más agobio invalidando esas emociones o ese problema, sino que, bueno, pues ya que somos adultos y tenemos experiencia como para abordar según qué situaciones, pues aportar esa experiencia para que el adolescente pues se sienta bien, se sienta comprendido y acompañado, que al final es un poco también lo que buscan, ¿no? De los adultos cuando piden pues esos consejos o esa ayuda, ¿no? Es importante trabajar la autoestima en la adolescencia porque nos vamos a ahorrar muchos problemas a futuro. Concretamente problemas, y esto ya pues por supuesto lo comento porque es algo que a mí me compete, que está dentro de mis habilidades como profesional en el campo de las relaciones de pareja, ¿no? O sea, está claro que al final tener una buena autoestima nos va a servir para afrontar las diferentes situaciones de la vida de una mejor manera, pero como digo, lo que a mí me compete y en lo que yo veo todos los días en consulta es que tener una buena autoestima nos va a salvar de muchas situaciones peligrosas en las relaciones de pareja. Esto no quiere decir que tener una buena autoestima sea suficiente para no tener relaciones dependientes o relaciones tóxicas, pero es importante porque es como si de alguna manera fuera un colchón, ¿no? Ante los posibles daños o el posible sufrimiento que puedan ocasionar este tipo de relaciones. De alguna manera nadie está a salvo 100% de tener una relación dependiente, pero siempre es mejor pues abordar las relaciones de pareja con buena autoestima porque si una persona se quiere a sí mismo o a sí misma, pues evidentemente va a ser mucho más difícil, pues por ejemplo, que sea víctima de manipulaciones, aunque como digo, pues bueno, aunque la probabilidad sea menor, pues eso, nadie está libre al 100% de tener relaciones dependientes. Adelante, Lightning Dime Dime Dime, Gracias por ver el video